América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, yo los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Chile celebra jornada por su Día Nacional del Cine con nuevos lenguajes visuales y una amplia programación. El Comité de la UNESCO inició jornada de reuniones en Rabat, capital de Marruecos. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos Telesur. Escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario y con gusto les vamos a responder. Nos vamos a tener una breve pausa. Ya comenzamos. Es momento de comenzar nuestro recorrido cultural y para eso los invito a México, para contarles que el Museo Internacional del Barroco en el Estado de Puebla reabrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre. Así lo anunciaron las autoridades locales y es que les cuento que con proyecciones en más de 2.000 metros cuadrados y con obras de arte interactivas, el Museo Internacional del Barroco de Puebla tendrá su relanzamiento con un espacio inmersivo y netamente cultural que nutrirá a todos sus visitantes. En reunión con la prensa, autoridades locales expresaron que el recinto histórico contará con tres salas integradas con un equipo de la más alta tecnología. Además, permanecerán abiertos los espacios de arte barroco con los que ya contaba el recinto desde que fue inaugurada en el año 2016. También manifestaron que para la reinauguración contarán con un concierto barroco tridimensional a cargo del compositor y violinista italiano Antonio Vivaldi. Y rápidamente llegamos a Chile, ya que en este país se celebra su Día Nacional del Cine, que incluye nuevos lenguajes visuales y una amplia programación. Y es que el evento que inició hoy de manera conjunta en salas de cine independiente e instituciones colaboradoras homenajará a las mujeres cineastas con la proyección del filme 1976 de la realizadora Manuela Martelli. En este orden contará con la presencia de expertas en la industria audiovisual y asimismo se exhibirán cortometrajes de estudiantes de la Escuela de Cine de todo Chile, tal es el caso de 29 de noviembre y otros materiales que fueron restaurados de los archivos de la Cineteca Nacional del País Austral. Para conocer más detalles de la muestra pueden visitar el portal web eligecultura.go.cl y ondamedia.cl. Les cuento que también en Chile las calles de este país se llenaron de música y de color al celebrar la edición especial del Festival Cultural Viña del Mar. Y es que el evento que contó con la participación de más de 40 organizaciones y de artistas locales inició su recorrido en la Quinta y culminó en la Plaza Colombia, donde los asistentes disfrutaron de una feria de emprendedores, así como de exposiciones y de garros de comida. Dentro de la actividad participaron diversas agrupaciones de comparsas como la Tinku San Simón, Jaguares del Quilpue, Morenada, Agrupación Corporales y Cupal Viña del Mar. Autoridades locales resaltaron la puesta en escena y la respuesta del público ante las celebraciones, quien disfrutó con la presencia de las distintas novedades del baile y de las artes escénicas callejeras. Ya les cuento que Argentina afina detalles para lo que será la edición especial del Festival Internacional Payasadas, que se celebra este 30 de noviembre. Y es que la cita prevista a desarrollarse hasta el día 4 de diciembre reunirá a grandes artistas locales, nacionales e internacionales, quienes van a deleitar al público asistente con una gran diversidad de presentaciones, así como talleres de formación, muestras e improvisaciones. Les cuento además que la vigésima segunda edición de este evento busca afianzar y promover la producción y creación de grupos de arte urbano y el vínculo recíproco entre el público y los artistas. Este festival durante mucho tiempo se convirtió en un espacio de expresión e intercambio de disciplinas como el teatro, el humor y las actividades circenses, donde recreó la alegría y la convivencia. Y en más información de la industria audiovisual les compartimos que continúa llevándose a cabo la sección oficial de la muestra de cine de Lanzarote con la proyección de películas muy interesantes. Déjenme contarles que los cinco títulos que destacan para esta edición especial provienen de Australia, Serbia, Colombia, Francia y Suiza, en las que se abordan temas como las esperanzas y las frustraciones de los jóvenes de hoy en día, así como sus dilemas personales y emocionales. El objetivo de esta edición oficial es proyectar cintas con imágenes, tiempo y sonidos que son relevantes todo el año cinematográfico. El director de la muestra de cine, Javier Fuentes Feo, destacó que la cita estará abierta a las inquietudes y reflexiones de la ciudadanía y por ello cada película es presentada por sus autores y autoras, quienes al finalizar mantienen un diálogo profundo y un diálogo con el espectador. De más quiero contarles que hoy la compañía de danza contemporánea de Cuba, última detalles para su próxima presentación en la ciudad de Zurich, al norte de Suiza. Y es que tras una exitosa gira de funciones en Francia, la compañía de danza cubana llegó a Suiza para presentar sus más icónicos números coreográficos. La cita tendrá lugar desde este 30 de noviembre y hasta el día 3 de diciembre en el Gran Teatro Invierno, ubicado en el Centro Histórico de Zurich, la cual fue fundada por el maestro cubano Ramiro Guerra. El colectivo cubano exhibirá un repertorio variado actual y detalla totalmente internacional que fomenta el intercambio cultural con coreógrafos y bailarines de Cuba y de otras partes del mundo, que además registra una nómina de más de 90 giras por varias ciudades del globo, así como presentaciones en los más prestigiosos festivales del Orbe. Y para los amantes del arte traemos muy buenas noticias, porque Estados Unidos regresó la feria internacional Art Basel de Miami, con un 50% de representación de países latinoamericanos. Y es que esta feria que arriba al público del 1 al 3 de diciembre reunirá alrededor de 283 galerías de 38 países, de los cuales la mitad proceden de América del Sur. Pero previo a la cita, organizadores preparan una ceremonia especial para recibir a coleccionistas, galeristas, artistas, prensa especializada e invitados VIP, quienes van a formar parte de esta nueva edición. Les cuento además que la feria que inició en el año 2000 regresó este año de manera presencial después de una larga pausa producto de la pandemia de la COVID-19 que obligó al mundo a continuar sus actividades desde otras modalidades. Y es que según organizadores esperan que la ocasión reciba un aforo de casi 70 mil asistentes. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Y quiero platicarles que el Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad inició su jornada en Rabat, capital de Marruecos, que corresponde al examen de las más de 50 candidaturas que integrarán la lista de salvaguarda. Más detalles a continuación. La directora general de la UNESCO, Audrey Azulay, inauguró la 17ª sesión del comité, integrada por 24 estados del ente multilateral. Después de dedicar la jornada inaugural al cumplimiento de los seis primeros puntos de la agenda, el foro pasará en la tarde al séptimo, relacionado con las candidaturas. Por América Latina, Guatemala, Colombia, Cuba y Chile buscan aportar nuevos elementos en sintonía con la Conversación para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. En la actualidad, la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad cuenta con 530 elementos, con el propósito de reconocer y promover la diversidad de las prácticas culturales y saberes de las comunidades concernidas, mientras que suman 72 los inscritos con requerimientos de medidas urgentes de protección. Respecto a las buenas prácticas de salvaguarda, la UNESCO cuenta con 29 proyectos. Este comité no solo incluye elementos en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sino que también reflexiona sobre cómo aseguramos la salvaguarda de este patrimonio y cómo aseguramos el traspaso de generación en generación para asegurar su perdurabilidad en el tiempo, para que sea un patrimonio vivo, que esté en constante cambio y que representa una o más identidad de comunidades. Asimismo, Azoulay, el gobierno de Marruecos firmaron un acuerdo sobre la conservación del patrimonio de los países que conforman el continente africano. El acuerdo también fue firmado por el ministro de Cultura marroquí, Mohamed Medhi, Ben Said, al margen de la décimo séptima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por su parte, liderado también por la UNESCO, México acoge el segundo foro global contra el racismo y la discriminación en el que actores de la sociedad civil, activistas y representantes de gobiernos dialogan sobre la exclusión en tiempos pospandemia, en este encuentro que busca herramientas para hacer retroceder las tendencias de este fenómeno global, impulsar esfuerzos de educación e iniciativas de colectivos y sociedad civil. Y ahora les cuento que la música tradicional llegó al festival folclórico Lok Mela del Islamabad, que celebró la diversidad de Pakistán reuniendo artes y artesanías de casi todos los rincones del país. Vamos a ver. El evento anual este año atrajo una gran cantidad de talento desde artistas de música folclórica hasta artesanos. Parte del objetivo de los organizadores es promover artistas y artesanos brindándoles las plataformas para mostrar sus talentos. Cuando vemos todos estos bailes folclóricos en vivo aquí, nos da gusto saber que nuestra cultura es muy rica. Ahora estas cosas están acabando, los niños están con nosotros y disfrutando. Antes veníamos solos a la feria, ahora tenemos niños. Yo canto canciones folclóricas de Punjabi y el público exige que les cante. El dol, chimta y chenay son parte de nuestra cultura, tradición en la música. Difundo esta música folclórica en el mundo y a la gente le gusta eso. El festival anual está organizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Folclórico y Tradicional de Pakistán. Algunas de las ganancias se utilizarán para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones que azotaron a Pakistán a principios de este año, que sumergieron un tercio del territorio de Pakistán y dejaron a 33 millones de habitantes en condiciones vulnerables. Y ahora les cuento que la ciudad de Sidney presentó una nueva ala de su principal museo, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur. Vamos a ver de qué se trata. Esta sala está diseñada por el estudio japonés Sana y considerada como el edificio más importante de la ciudad desde la construcción de la emblemática Casa de la Ópera hace casi 50 años. El proyecto moderno de Sidney, que forma parte de la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, es un enorme edificio de piedra caliza, tejados finos y grandes ventanas en las que se ven los alrededores de los jardines y la bahía de la ciudad. En el interior de este edificio, diseñado por Kazuyo Sejima y Ryue Nichisawa, del estudio Sana, las galerías se distribuyen en cuatro niveles que van desde unos espacios extremadamente luminosos hasta desembocar en las oscuridades de un gigantesco depósito de petróleo que data de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con declaraciones de autoridades, este espacio hasta hace poco estaba olvidado. En él dominan las cinco esculturas del llamado Fin de la Imaginación, una muestra con la que el artista argentino-peruano, Adrián Villarrojas, invita a todos a viajar a través del tiempo. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Volvemos. Llegamos a este su tercer bloque dedicado a los patrimonios culturales, materiales y inmateriales de los pueblos del mundo y en esta ocasión vamos a viajar a Bahrein, donde vamos a conocer el Kalat al-Bahrein, su puerto antiguo y la capital del Ditmun. Vamos a ver de qué se trata. El Kalat al-Bahrein es un sitio arqueológico localizado en la gobernación del norte, en el distrito de la aldea Al-Kalat, en la costa norte de Bahrein, a unos 5.5 kilómetros al oeste de la capital, Manama. Esta colonia artificial creada por el ser humano fue habitada desde el año 300 antes de la era común, al año 1700 aproximadamente. Fue una vez más la capital de la civilización, Dinmun, y posteriormente sirvió como una fortaleza portuguesa motivo, por lo que fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. Kalat al-Bahrein es un típico tel, es decir, es un montículo artificial creado por sucesivas acumulaciones de restos sedimentarios formados por la ocupación humana. El tel, de 12 metros de altura y una dimensión de 300 por 600 metros de extensión, después de ser excavado solo un 25% primero por daneses, luego por franceses y en los últimos años por el gobierno de Bahrein. Estos vestigios hablan de presencia humana en la zona, donde se revelaron estructuras de diferentes tipos, residenciales, públicas, comerciales, religiosas y militares. En la cima del montículo de 12 metros de altura se encuentra al fuerte portugués, el Kalat al-Burtugal, el cual inició su construcción por los portugueses en el siglo XV hasta el XVI. Además del tel, están protegidos los restos de un torreón en el mar que se cree fue un faro, que estuvo conectado a la ciudad y a un palmeral tradicional gracias al canal náutico de unos 1.600 metros cuadrados que rodea toda la localidad. Este sitio fue la capital de una de las civilizaciones antiguas más importantes de la región. Los Dilmun, quienes eran enclaves comerciales de intercambio marítimo debido a su ubicación estratégica. Continuando con nuestro recorrido por Bahrein, ahora nos vamos a dirigir a la ciudad de Mujarrac, en donde vamos a conocer la industria de la periferia, la cual es testimonio de una economía insular. Veamos. El uso tradicional del mar para recolectar perlas de criadero de ostras en el Golfo Pérsico le dio forma a la economía de la isla durante milenios. La ciudad de Mujarrac se localiza en el extremo noreste, Jevarain, en el punto más cercano de los calderos de moluscos marinos, lo que le propiciaron a la industria perlífera un rotundo auge, ya que el sitio constituyó un ejemplo notable de la explotación tradicional de los recursos marinos, así como la infraestructura entre el hombre y el ambiente. Fue insinuido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012 por configurar la economía y la identidad cultural de la mencionada isla. La ciudad de Mujarrac comprende un sitio de 17 edificios, tres bancos marinos de ostras, una zona litoral y una fortaleza de Kalad Bumair, situada al extremo sur de la urbe. Este lugar es el último vestigio cultural completo de la industria perlífera tradicional, ya que fue una importante fuente de prosperidad para la región del Golfo Pérsico entre los siglos II hasta los inicios del siglo XX. Este mercado cambió radicalmente cuando Japón, uno de los principales recolectores de perlas, inició a desarrollar los cultivos perlíferos que dejaron de ser rentables por su peligrosa recolección. La actual Mujarrac tomó su forma bajo la dinastía califa y la industria perlífera, brindó una cadena de valor que le dio representación en el sur de la ciudad gracias a una serie de edificios que recuerdan su esplendor. Formaron una línea conocida como la Ruta de las Perlas, que acaba en el fuerte Bumair. Este trayecto destaca por 10 casas originales que pertenecieron a distintos mercantes perlíferos de la zona, quienes eran los encargados de organizar los equipos de buceadores, que se dirigían a las personas de perlas situadas a unos 50 kilómetros al noreste de la isla Bahrein. Gracias por habernos acompañado en este recorrido cultural de hoy. Nos vamos a despedir con la primera dama del hip hop árabe, la británico-palestina Shadia Monsou en la Palestine Expo. Que pasen una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.